El encuentro me ha parecido muy útil, es una oportunidad para encontrarnos académicos de América Latina, de Europa y también del Caribe e intercambiar nuestros criterios de cómo podría ser más útil este reencuentro entre CELAC y Unión Europea después de ocho años que no se dan estas estas cumbres. Hemos tenido la oportunidad no solamente de ponernos al día en cuáles son los temas que nos preocupan, sino también en tratar de encontrar un consenso en cuáles son aquellos aspectos en los que deberíamos centrar nuestros esfuerzos de intercambio, de investigación en mi caso, y por el lado de quienes hacen política, cuáles son esos esfuerzos para hacer la política y para encontrar temas de confluencia biregional. Me parece en primer lugar que nos hemos puesto al día, diríamos de manera más coloquial, que hemos aprendido cuáles son las dificultades y también las posibilidades de intercambiar experiencias exitosas y sobre todo saber que la región, tanto la Unión Europea como América Latina son profundamente diversas. Y si no entendemos esa diversidad dentro del esfuerzo de diálogo y trabajo conjunto, difícilmente podemos hacer frente a los problemas globales que tenemos ante nosotros. Creo que será una reunión de mucho éxito y creo que este diálogo preparatorio va a contribuir de manera muy positiva a ello.